8 de la mañana, les decíamos, ayer cerró el plazo de la Corte Electoral para que los partidos políticos definan los candidatos que van a presentarse para las próximas elecciones departamentales de mayo. Recordemos, ya estaban los tres candidatos de la coalición del Frente Amplio y se definió por Laura Raffo como única candidata de la coalición multicolor. Esto llevó distintos procesos y los vamos a analizar con el politólogo Adolfo Garcé. Buenos días, Fito, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, antes que nada, en general, ¿cómo te pareció todo este proceso? Después entramos partido por partido, pero ¿cómo se vivió? El proceso de Montevideo. Para los candidatos, sí, Montevideo. Bueno, en el caso del Frente Amplio, la sorpresa de Álvaro Villar, que lo estuvo a maltraer en verano, por lo que me contaban. Sí, lo que lo estuvo a maltraer fue el ida y vuelta de partidos, en realidad. Claro. Y después, bueno, también, y de vuelta de Martínez y Cose. A mí, sobre todo en el caso... Cose y Martínez, como que siguieron, ¿no? Mira, y después la concertación también tuvo sus propias vueltas, la concertación, la fallida concertación, la oferta departamental de la coalición multicolor. También tuvo sus idas y vueltas, que termina con otra buena candidata, ¿no? Laura Raffo, pero también muy inesperada, muy sorpresiva. Bueno, mi concepto general, o lo que me parece que vale la pena decir, es el sistema político uruguayo trabaja para darle lo mejor de sí a Montevideo. Ya no, ya no estoy hablando de blanco colorado, cabildantes, frenteamplistas. El sistema político uruguayo trabaja para darle lo mejor a Montevideo. Álvaro Villar, Carolina Cose, Daniel Martínez, Laura Raffo, todos profesionales, toda gente de bien, ¿no? Toda gente comprometida con lo público. ¿Es lo mejor que tiene nuestro sistema de partidos para darle a Montevideo? ¿Dónde se elabora para Montevideo? Dicho un poco más dramáticamente, ¿quién piensa de verdad en Montevideo? Porque la candidatura... La candidatura de Álvaro Villar es como una carambola de Mujica, por un lado, Vergara, por otro, que dicen, no apoyemos ni a Martínez ni a Cose, porque no nos gustan y además porque pueden ser rivales en el 2024, en la presidencial. De Orsi. ¿No? A quien ya tenemos puesto en carrera. Vergara, que busca su carrera, con todo, legítimamente, el MVP que piensa en Orsi en el 2024, están eliminando rivales. O sea, están definiendo la candidatura para Montevideo, la oferta de Montevideo en función de las estrategias nacionales. ¿Quién sabe que Villar es una persona que no va a tener ambiciones presidenciales ni va a poder competir? Ese es el pacto básico, ¿no? Exacto. El pacto básico. Bueno, Villar arrancó hablando de 10 años en Montevideo, y se hizo hacer lo que hizo Orsi en Canerones. Es decir, no promover a nadie que pueda transformarse en un competidor. Está claro, ¿no? O sea, no estoy difamando a nadie, es objetivamente así. Es eliminar rivales. La estrategia es eliminar rivales. Ok. Ahora, es racional, en términos politológicos más vulgares, ¿no? Es perfectamente racional. Ahora, es razonable en términos de lo que nos merecemos los montevideanos. El sistema de partidos es lo mejor que... El principal partido político de este país, ¿no? Mayoritarísimo Montevideo todavía, el Frente Amplio. Es lo mejor que tiene para darnos... Ahora, uno podría decir... Dos candidatos que quisieron ser presidentes y que no pudieron... Eso. ...y que van por la intendencia, seguramente pensando en volver a intentarlo entre 5 años. ¿Sabés a quién extraño? Mariano Arana. Bueno, es lo que iba a decir. Desde que estuvo Arana, desde que le habrá ido mejor o peor... Claro. ...podemos discutirlo. Claro. No ha habido nadie que uno diga, es una persona que quiere ser intendente de Montevideo. Adora a Montevideo, con sus aciertos y sus errores, como todo el mundo. Pero era una... Quería ser intendente, ama, amaba a Montevideo. Pero bueno, la culpa entonces la tendrá la gente que le pone candidatos que evidentemente no son para hacer y los vota igual, porque es lo que ha pasado. Bueno, yo creo que la culpa es de todos nosotros que tenemos un diseño institucional que no funciona en el segundo nivel de gobierno. De todo lo que vamos a estar hablando estos meses sobre las elecciones departamentales, y lo que más me importa decir es esto. Miren, porque no se lo pasa en Montevideo. ¿Por qué nunca pierden... Exagero un poquito por una vez. ¿Por qué siempre el intendente que va por la reelección, ¿por qué siempre termina siendo reelecto o casi siempre termina siendo reelecto? ¿Por qué son tan, pero tan buenos? ¿Son tan, tan buenos siempre que siempre son reelectos? Y cuando abandonan el cargo lo que hacen es ungir a la persona de su confianza con la esperanza de poder volver una vez que se cumpla el mandato de su sucesor. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, hay como un principio que es monárquico en el asunto, ¿no? O sea, el rey abdica en favor del secretario general de la intendencia que le cuida el silloncito para que vuelva dentro de cinco años. Esto pasa en Rivera, intendencia colorada, pasa con las intendencias blancas, de alguna manera pasa en Montevideo. O sea, lo que no funciona es cómo está armado el segundo nivel de gobierno. Hay una simetría de poder escandalosa y perjudicial en términos de calidad de la democracia entre el intendente y lo demás. El intendente es dueño y señor. Es dueño y señor. Por algo la JUTEP, dos por tres, la están prendiendo contra los intendentes de todos los colores. ¿Sí o no? Se entiende, sí, sí, sí. Por algo hay abusos de poder, por algo hay escándalos, perdóname. Que no se han tenido muy en cuenta los fallos de la JUTEP. Deberían. Otro problema grave. Deberían. A ver, para mi gusto, la mejor democracia de la región, la uruguaya, debe aprender de sus errores. ¿No? Y un problema serio que tiene es cómo está organizado el segundo nivel de gobierno. Bueno, hay que empezar, hay que empezar por darle, por quitarle la mayoría automática al intendente. Hay que empezar por ahí. ¿Por qué? Es el principio básico que inventó Aristóteles o antes, ¿no? Los padres fundadores de la democracia ateniense, Solón, Clístenes, ¿no? Cuando inventaron, bueno, que hay que dividir el poder. Hay que dividir el poder. Claro, vos le das el ejecutivo y el legislativo, aunque tenga el 40% de los votos. Claro, claro. La Junta Departamental rara vez puede controlar al intendente. Yo sé que los intendentes no van a estar de acuerdo con esto, que dicen que no es así, no importa. Pero si revivieramos a Montecuio, se pega un tiro. Está mirando lo que pasa en el segundo nivel de gobierno. Hay que darle, hay que quitar la mayoría automática, hay que profesionalizar a los ediles. Los ediles tienen que ser remunerados. Otro principio básico que lo han planteado los colorados recientemente es precisamos el mismo sistema electoral a nivel nacional que a nivel departamental o a nivel departamental que a nivel nacional. O sea, precisamos representación proporcional, precisamos doble vuelta. Si no hay doble vuelta, y sí, termina siendo aún más difícil desplazar al intendente. Hay que dar, hay que hacer, fíjate los líos que tiene la coalición multicolor, ¿no? Tiene que inventar un lema en partido de la concertación o todas las discusiones para votar adentro del partido independiente. Esa es otra vuelta en cada departamento. ¿No se puede flexibilizar un poco el funcionamiento de los lemas para evitar hacer 19 segundas vueltas? Bueno, no sé, a mí no me molestaría 19 segundas vueltas en todos los departamentos. Fíjate que nada más lo que está pasando, ¿no? Los blancos que votan en el lema Cabildo Abierto o los cabildantes que votan en el lema Partido Nacional, Tribunal de Conducta, ¿no? Líos adentro de Cabildo Abierto. ¿Por qué? Y claro, porque en San José los colorados de Zunino eran, ¿no? Los colorados de Zunino votando dentro del Partido Nacional. Entonces, ¿cómo se arregla este lío? Y bueno, segunda vuelta. Que cada partido vote bien en una primera vuelta, vote como pueda en la primera vuelta y que en la segunda vuelta pasen los dos más votados. Hay que hacer, a ver, no sé, hay que discutir en este país, hay que discutir cómo reorganizar los gobiernos departamentales. No es lo único que hay en la agenda institucional del Uruguay, ¿eh? Podemos discutir otras cosas, pero para mí este es uno de los problemas más graves. Más graves. Es muy poco competitivo el segundo nivel de gobierno. Desplazar al que está en el poder es súper difícil. En Montevideo el Frente lleva 30 años, pero hay departamentos del interior donde gobierna el mismo partido. Y además algunas de las cosas que señalamos como aspectos que se cuestionan del sistema en general surgen con mucha fuerza en los gobiernos departamentales, ¿no? El clientelismo, los cargos de confianza, el gasto descontrolado. Pero claro, no tenés desde dónde realmente hacer de contrapeso, desde dónde hacés oposición. Y en Montevideo hay un problema adicional, que es que como en Montevideo está el Gobierno Nacional, los temas departamentales, yo no voy a decir que pasan desapercibidos porque el intendente tiene mucha visibilidad, pero la oposición al intendente es prácticamente invisible. Los ediles de oposición trabajan, trabajan, trabajan. ¿Y quién los conoce? ¿No? Entonces, y la oposición al Frente Amplio en Montevideo ha dado por sentado durante capaz que 25 de los 30 años que no hay manera de desplazar al Frente Amplio. Entonces en lugar de trabajar 5 años, trabajan 5 meses. Y podés poner un candidatazo o una candidataza o tres candidatazos, ¿no? Que no alcanza para vencer al Frente Amplio en Montevideo, laburar 5 meses. ¿Te parece que estas ya están perdidas? No, no, no voy a decir eso. No, no voy a decir eso porque odio mis pronósticos erróneos. Entonces no voy a decir eso. Solo digo que es de sentido común pensar que no podés vencer al Frente Amplio en Montevideo sin trabajar 5 años de corrido. Como piensan que no pueden ganar, no trabajan y después no pueden ganar porque no trabajan. También es cierto que han hecho un esfuerzo extraordinario para ganar el gobierno nacional. Capaz que no les daba la fuerza para atender dos trincheras tan importantes. Y te ha sorprendido finalmente que fuera Laura, Rafa. Claro, me parece una buena solución. A ver, creo que en términos de los intereses políticos de la coalición multicolor era esencial que la competencia por Montevideo no fracturara la coalición, no la debilitara. Imagínate si hubieran competido Manín Río, Ernesto Talvi y un blanco. Era así, ¿no? Me imagino la calle Pou sin poder dormir, diciéndose me van a pelear los muchachos. Además de que hubieran pensado en la salida de Talvi, de la casillería. Justo en el momento en que los preciso más, que es en este primer semestre del año, se me van a estar peleando entre ellos. Entonces, la idea de un candidato único es una idea racional, no en términos de ganar Montevideo, porque siempre tres suman más que uno, pero es racional en términos del gobierno nacional, de que no se fracture, yo te digo más, de que se solidifique un poco la coalición multicolor. Creo que lo mejor que está pasando desde el punto de vista de los intereses del presidente electo es que la coalición está dando señales de unión. Unidos detrás de Laura Raffo y... ¿Y le ve futuro a esa unión? Bueno, lo hemos hablado, ¿no? Vamos a ver. Yo pienso que imaginar que la coalición va a durar cinco años es pecar de excesivamente optimistas, ¿no? Desde el punto de vista de la estabilidad política sería lo ideal, pero difícil que pase. Imaginar que va a durar un año también, ¿no? Los manuales, nuestros manuales, que se nos prenden fuego dos por tres, ¿no? Vamos a aclarar. Los manuales dirían, y sobre la mitad del mandato... Mandato, y algún socio podés perder. Pero sobre la mitad del mandato. ¿Por qué tanto apuro de hacer todo en el primer semestre o en el primer año? El presidente, si vos. Y bueno, por temor a esto... ¿Por qué? Porque vio que ya en la primera del cambio se dieron estas movidas. Aunque el tema de la ley ya estaba planteado por él, ¿no? Por temor a esto... Y también porque yo se lo he escuchado decir al presidente electo cuando era candidato, ¿no? Porque los temas son urgentes, ¿no? Porque a veces yo pienso, estaría bueno que dividan la ley, ¿no? Pero me puedo empezar después, bueno, pero ¿qué tema es menos urgente? La educación es menos urgente que la seguridad. Bueno, la seguridad es muy urgente, pero la educación también, ¿no? Y las cosas económicas. Ah, las cosas económicas podrían esperar respecto a la seguridad, pero no pueden esperar, porque la economía precisa un empujón. En fin, yo sé que no es fácil. No es fácil postergar asuntos. Todos los asuntos al mismo tiempo, todos los asuntos más importantes del próximo gobierno, en 90 días máximo, o durante el primer año de 5, me deja dudas. Vos dijiste, acá las críticas más duras desde el frente son patoterismo, se está avasallando la democracia. Vos, en otros términos, pero dijiste que no lo veías conveniente desde el punto de vista de la calidad democrática. Me lo pregunto, sí, realmente me lo pregunto. Entendiendo y reconociendo todo lo valioso que tiene, también en términos de calidad de la democracia, lo que está haciendo el gobierno electo, ¿no? Encarar la cosa. A ver, es muy valiente, es una ley valiente, quiere mover el estatus quo. ¿Me vas a acordar del Frente Amplio del 2005? Tiene esa misma pulsión por el cambio y por la innovación de hace 15 años del Frente, ¿no? Eso está bueno. Es una ley congruente con las promesas electorales, eso está súper bueno. Es una ley transparente, che. Todos, estoy seguro que en tu casa se discutió, y en la tuya, y en la tuya. O sea, en la mía doy fe. Nuestras familias son un poco raras, seguramente. Pero no, pero lo discute la gente por todos lados. Se discute en los artículos. Eso está muy bueno. Ahora, no sé, me deja dudas. Me dan ganas de decir piano, piano, si va lontano. ¿Viste? Capaz que en lugar de una, dos leyes. Yo qué sé. Me quedé pensando en lo primero. Dale. Profesionar los ediles es pagarles. Sí. Son una cantidad en todo el Uruguay. Sí. Dos vueltas electorales en cada... Sale carísimo también. Sí. Entonces, la gente está diciendo, bueno, achiquen la política. Sí. Acá queremos agrandarla. ¿Por dónde achicamos para bancar estas reformas? ¿Hay dónde achicar? Sí. Capaz que puede haber menos ediles. Capaz que puede haber menos. Menos y pagos. Este, de todos modos... Capaz que la elección puede volver a ser con la nacional para que las dos vueltas coincidan. ¿O no? No. Ah, yo no soy un experto en temas electorales, ¿eh? Pero, para mi gusto, ya está. Y con lo que tengo puesto, ¿no? Yo diría, separarlas más. Ah. Porque, quieras o no... Que no sean parte del mismo proyecto. Todavía estamos con la inercia de lo que vivimos durante décadas, que es, ¿no? La mezcla de lo nacional y departamental. Sí, obvio. Y todavía lo que pasa a nivel nacional sigue influyendo con las decisiones a nivel departamental. Si algunos dejan los carteres porque dicen, ahora tenemos elecciones de vuelta, vamos a dejarla. Que queden bien empregadas. Bien separadas para darle máxima visibilidad a los temas locales, a los temas departamentales. Y generar las condiciones, gastar en democracia, claro, no vale, ¿no? Lo dice un politólogo, ¿no? Este, no es un gasto, es una inversión. Gastar plata en calidad de la democracia, no tirarla por la ventana, pero gastar en buenas instituciones. Yo creo que deberíamos, como comunidad, ¿no? Como sociedad, podríamos hacer ese acuerdo, ¿no? Si lo mejor de este país es la política. Es lo mejor. La hemos cuidado mucho durante siglos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir aprendiendo de los errores y hay que gastar un poco más. Este país fue un laboratorio institucional. Probamos una cosa y probamos otra, ¿no? Tuvimos colegiados, tuvimos ejecutivos bicéfalos, tuvimos elecciones juntas, elecciones separadas. Tuvimos un poco de todo. Hay que seguir probando. Y a la larga vamos aprendiendo. Un buen día inventaron las leyes de urgente consideración, porque había que darle un poco más de poder al presidente, porque este es un país que tiene el poder demasiado vivido. Porque el presidente nunca manda mucho, siempre tiene que negociar con todo el mundo. Entonces, tiene sentido la institución urgente consideración. Ahora, ¿y no podemos experimentar un poco, Che, con el nivel departamental? O un poco más. Hace 20 años hicimos cambios. Bueno, capaz que hay que hacer algún otro cambio. O por lo menos discutirlo. Venía hablando sobre intendentes del interior. ¿Cómo te parece que se está manejando el caso de Carlos Moreira? Y bueno, hay enormes... El Partido Nacional tiene enormes restricciones, porque Carlos Moreira es una figura muy popular en su departamento. Es muy querido dentro del Partido Nacional, no solo en Colonia, a nivel nacional. Pero... Claro, Carlos Moreira ya hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer en octubre, cuando renunció a integrar la lista de la 2004, ¿no? Lo mejor para el Partido Nacional hubiera sido que Carlos Moreira diera un paso acostado. ¿Del todo? Del todo. Que no se obstinara, ¿no? Tan censurable como la actitud de Carlos Moreira, para mi gusto. Yo comparto lo que... El pronunciamiento de Jutep, también en este caso, ¿no? Dicho sea de paso, no toquen a la Jutep, ¿no? Si la van a tocar... A mí que quieran sacar a Giri y Barney, no me gusta mucho, ¿eh? Porque ha hecho una obra importante al frente de Jutep, ¿no? Vuelvo al punto. Lo ideal sería, dado que comparto el pronunciamiento de Jutep, que dice que es censurable tanto lo hecho por el intendente como lo hecho por la Edila García, lo ideal sería que Moreira no quisiera ser intendente. Eso sería el máximo bien para el Partido Nacional y en términos de calidad de la democracia. ¿Y en qué lógica se puede entender que un partido, un gobierno que ni siquiera empezó, un partido que va a asumir un gobierno que todavía no empezó, esté dispuesto, al parecer, a hipotecar parte de sus credenciales éticas en aras de apoyar un intendente? Y lo que pasa es que, imaginate, ¿no? O sea, realmente Moreira es muy popular en el departamento. Es uno de los principales caudillos que tiene el Partido Nacional en el interior. Entonces, es bravo. Cortarle la cabeza a Moreira es bravo. Pero Moreira debería dar un paso al costado por el bien de su partido. Eso es lo que debió hacer, para mi gusto. Pero no lo va a hacer. El problema para el directorio es que Moreira no lo está haciendo. Claro. ¿Y? Entonces... Es un lío. Es un lío enorme. Beatriz Argimon está muy firme en este punto. Me imagino a la calle Pou tratando de encontrar alguna solución que conforme a todo el mundo, ¿no? Como ha hecho armando la coalición y durante todo el año pasado, ¿no? No es sencillo. No es bueno, en términos de calidad de la democracia, la insistencia de Carlos Moreira en querer ser por cuarta vez intendente de Colonia, no es buena. No es lo más conveniente. Adolfo García, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que actualizar a esta hora... Se nota que estuviste lejos en enero, porque estuviste mirando de lejos la cosa desde arriba, con perspectiva. Con un poco de distancia. Y no en lo que fue el barro este. Bien, vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.